El show que estabas esperando llegó con ustedes, Luis Guadalupe. Y he dicho si no es azul, que voy a ver si no es azul. Y he sabido que es peligroso desde siempre la verdad. Y miro porque mando yo esta fiesta y me lo pones. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta es la que descubre su amor. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esa fiesta es la que descubre su amor. Y le colo a María, te ríe, te ríe, te ríe, te ríe. Los dos de la María, te ríe, te ríe. No, 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 no. No, 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 no. Esta forma de Dios ya no existe, corazón. Con esta maravilla de la tecnología, el pecho se va para siempre. Y es fácil. Así que cambia tortura por belleza. Tiene los zapatos caros. Realce sus cejas en minutos con sonique. Ese pelo de las axilas y hasta el pelo bello sobre sus labios será historia. Y no sufrá en el verano. Ahora se verá fantástica. Y no sufrá en la superficie. no es, no es, no es, no es, no es vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos ¿ustedes se acuerdan de mí? poquito ¿verdad? ¿verdad? déjenme escuchar déjenme, ustedes se acuerdan solamente Vente a los papás y a las mamás Así no pasa Y la di, la di, la di, la di, la di Y la di, la di, la di, la di Y la di, la di, la di, la di Y este es el pecho de su chancha La luna con amor Yo sé que a tus amigos vas diciendo Que yo no tengo nada más de mí Y a las mamás Y a las mamás Y a las mamás Y a las mamás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!